lo último que me escriben mensajes me dice por favor y él te necesita lo conocí backstage con kendo backstage con pacho backstage con juan k he hecho muchas cosas con él siempre en el backstage pero hoy está en el front stage mi amigo jose loco que está pasando qué bueno tenerte aquí porque obviamente estás tienes tu podcast la pichara podcast con los muchachos con sniper y yeti que ahora por fin están dando cara a los proyectos pero siempre están mantenido en el backstage siempre siempre te voy la parte de atrás porque a mí no me gusta estar que nadie ya tú sabes te gusta por atrás no no me gusta por atrás ok ok pero ahora por fin está en la parte del frente yo sé que eres una persona bien íntima de lo que al caer yo sé que fuiste la mano derecha de nuestro bro del pacho correcto desde cero desde cero al igual que con kendo igual que con kendo desde cero ese es mi brother el que sabe de la historia de nosotros desde que era un chamaquito siempre junto que estaba haciendo jose el loco cuando ocurre lo de pacho el que sabe 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 que yo trabajo para una identidad que tiene que ver con cosas de emergencia el que sabe este pues este recibí la llamada de mi hermano de mi hermano de sangre de mi hermano de sangre este mera no me gusta y yo estoy durmiendo este este supiste lo de lo de pacho y yo es de pacho ah que este que supuestamente este supuestamente lo mataron y yo chico olvídate de eso esas páginas amarillitas esas que siempre están matando gente y siempre están diciendo cosas locas que es cierto no papá no 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 era este fue de verdad y fue y y fulano está allí este la unidad de nosotros está allí este y fue de verdad es cierto y yo vengo chico abramos 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 ahorita pan y vengo engancho tan y ahí fue que llamé a su esposa este no lo cogió obvio estaba de eso fue una mañana temprano llamé al nene no lo cogió decidí la al área de donde estaba él y específicamente sí era él yo me imagino que para ti fue un choque fue un impacto como que ahora sí es real papá este porque muchas veces tiraban esa noticia pero realmente no no era cierto siempre tiraban esas noticias esas páginas amarillitas siempre tiraban esa noticia pero pues eh da la casualidad que todas las veces que que eran este este tiraban esa noticia nosotros estábamos en de viaje estamos juntos y diferentes cosas que estábamos haciendo diferentes vídeos proyectos muchas cosas y pues que hiciste a chocos de en verdad en verdad yo enganche el teléfono papi a llorar a llorar porque si hombre papi él es la parte de mi familia a mí su familia es mi familia yo soy adoptado a su familia entiende lo que te digo papi yo luego yo estoy con él desde el 2010 casi 14 años papi trabajando la música dormíamos juntos dormíamos juntos de los hoteles esto mira dale 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 levántate levántate que tenemos que estar y él se encojonaba papi pidiendo conmigo no me gusta que lo levantaran este pues pero papi tú sí tienes que tener historias compadre yo tengo un montón de historias papi que si te digo de verdad pero es porque tú eras de esas pocas personas que podías levantarlo estaba ahí en la intimidad de su barrio podías levantarlo y yo soy de las pocas personas que 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 pues este la la mujer dejaba que yo entrara y mira papi que pasó y entiende su familia entiende tenían la verde y tenían la verde para todo era levántate cabrón dale era pero pero para que tú para que te acostaste borracho hasta ahora lo regañaba papi tú sabes que nos tenemos que ir nos tenemos que ir para puerto rico nos tenemos que ir para puerto rico chico pero olvídate de eso que se pierde el vuelo no papi tú vas a pagar el vuelo si él me decía que sí pues dale no porque en verdad en verdad es que quien tiene la culpa a él o yo no fui yo soy una yo soy una persona bien puntual a mí a mí mi país me enseñó a hacerla hacerlo la militar o la militar que si era a las siete a las seis y media o seis pacho nunca te dijo antes del acontecimiento nunca no se han no te dio a entender un un presentimiento o algo de lo que podría pasar papi es que lo que pasa es que pacho siempre ha dicho siempre digo lo peor en verdad no se no se tomen a no hables de eso olvídate de eso porque a mí no me gusta estar salando la hablando de esas cosas porque él siempre hablando de muerte como que entiende y yo no pero pacho siempre hablaba a los nenes a familia sobre eso para decir pero mira si a mí me pasa esto este esto se va a hacer esto y en verdad en verdad yo nunca le di pichones pero él siempre me habló de mira si algún inclusive si algún día yo falto inclusive el estando preso yo era que le buscaba los cheques yo era que que así en ti papi pacho tenía que confiar bien duro en ti porque cuando tú estás preso esa persona que que busca los cheques o lo que sea tú tienes que confiar en esa persona ojo cerrado tú no pones a cualquier persona a bregar con 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 tu finanza yo me la busca de los cheques al esto al esto de la música llévale esto esto chavo a este al dj la música al dinero búscate al cacho y por ejemplo búscate al tema en tal estudio llévaselo a gabi music y de momento si tú metes un error y de pirata en el tema él pierde mucha plata sabe que él confiaba mucho en ti él confiaba papi a ojo cerrado tú eras como el nene de pacho esa es la realidad o sea tuviste a todos estos artistas nacer y crecer en lo que fue su compañía al caeda desde un alesio juanca quiénes eran oficialmente parte de los al caeda bueno oficialmente 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 era dios y oficialmente era dios y enví enví dios y alesio juanca problemas y juanca problemas y cirilo cirilo y si se me olvidó otro eso es que eso hace tiempo tuviste esta gente estos artistas de que llegaron al caeda el crecimiento el desarrollo el desarrollo de cada uno de ellos kendo caponi fue parte de al caeda y que no que pone y fue parte de una persona bien allegada a pacho como quien dice mira vamos a poner el nombre de la compañía que hay córpore y vamos por ahí a escalar tú fuiste parte del momento estuviste con kendo cuando ocurrió lo de su hijo si tuviste mano a mano con él que yo te llamé tú estaba en orlando bregando también con eso eso fue otro cantazo para ti porque todo esto fue corrido porque acuérdate que kendo este además de a obviarlo del caeda a pacho yo lo conocí en el 2010 kendo este kendo como quien dice se cuidó conmigo de este chamaquito que como quien dice parte de la familia también mi familia de su familia este kendo va a casa me saluda a mi mamá y mi mamá y le hace comida este este yo me voy con ellos de viaje yo voy a la casa de ellos la mujer me hace comida somos familia y somos nacidos criados y todo lo que él tuvo que pasar más o menos que yo podía ayudar lo ayudo te fuiste a bregar con eso de kendo como reaccionó kendo como viste a kendo mira pues marqui pues no te puedo este no te puedo este decir si lo aceptó no este hasta ahora porque cuando yo me enteré de lo sucedido eso fue yo creo que inclusive estábamos en el pari de residencial guanamato que julito cumple años y son un mini pari ahí residencial eso fue como las cinco y pico de la mañana que yo vengo este me baño llego a casa me baño este me acuerdo dormir y a las cuatro y pico me llama este la mujer de pacho mira este no sabió este no sabió no de lo de lo lo del nene kendo que cierto que cualquier cosa me avisa y yo papi entre medio despierto le digo pero de qué cara tú me hablas mira que el nene el nene de de capón y de este chico el nene capón y chocó y en verdad en verdad perdió la vida que cierto y yo qué 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 ya me cago en la madre puñeta como que de antes de todo lo que tiene que pasar kendo que cierto y ahora ya ahora esto que cierto papi pues vengo pues dale te llamo ahorita tan le escribo la mujer de kendo si mira esto y por lo último que me escriben mensajes me dice por favor y él te necesita y en verdad en verdad mikey yo fui para allá lo abracé lo abracé le di un beso yo siempre le di un beso la cabeza y le dije y empezó a llorar pero maricón yo nunca le hablé de eso yo nunca le mera qué pasó nunca te buscaste una candela por estar en el jamón del sándwich porque tú estás cuando él peleaba con kendo exacto exacto que hacías tú en ese caso siendo pana de los dos no pero él me decía papi kendo ese cabrón siempre papi con la con la misma mierda y la misma porquería pero yo sé que tú eres tu hermano y como quiero tú eres mi hermano también yo sé que tú no tienes nada que ver ya te montaba la pelea pero te quiero a cada rato a cada rato y kendo qué te decía que en dos y entonces porque y esperaban pero yo le di a un ser loco esto y pero jose a pillo y eso sí que yo no dejaba que quien no me haga cosas de él y al revés y a él no era papi no no me hago nada de eso pero por eso era que estaba la confianza y porque a mí no me gusta porque ambas partes ellos sabían que duras fino y que después no se manifestó una cosa y papi yo estaba para eso o sea tú estuviste con ñengo sí o sea tú estuviste como oji ñengo más oji pacho más oji kendo óyeme maricón pero si yo conozco a a ñengo papi como en 98 y después en el 2003 fue el callejero tú sabes a que tú estuviste en la guerra de full record contra roguayla igual y para que sepa que nadie lo sabe no sé dónde está esa canción pero cuando llegaron en 2007 2007 2009 llegaron el pari vigilio yo tengo vídeos de eso lo tengo en casa en un pendrive ellos agregando eso vale ellos agregando que lo grabé yo mira este después de ese pari ellos fueron para el estudio full record coscu todos ellos yagimaki y toda esa gente el eté de toda esa gente fueron para el estudio de full record arcángel y todo toda esa gente fueron para estudio full record y grabar una canción como de 20 cantantes como la de pistolón y está coscu en el tema tú estuviste ahí yo estuve ahí papi eso tuvo que haber sido una experiencia papi papi bien cabrona cuando se desintegró full record este ñengo bajó para un tema que tenía con pacho para guanamato y me vio y me abrazó y me dio un beso y me dio un beso siempre me da un beso aquí y pacho cagón tú conoces a ñengo y yo papi yo conozco a ñengo yo conozco a ñengo claro claro yo conozco a ñengo yo conozco a franco el gorila cuando cagón yo estuve en la tiraera para mi hermano de franco el gorila para quien para para kendo para kendo y de rifama se llama la canción y estuviste con y estuve con franco el gorila y a rayos y kendo no te dijo nada después cuando pero estaba en cabrona pero estaban allí en el estudio Neil si verdad que ellos se tiraron ellos se tiraron ahora mismo es tanto la lealtad la lealtad que yo tenía este a pacho y todo eso él me lo decía mera maricón este se están dando muchas oportunidades papi vete vete que si es tu cagón pero es que yo no te quiero dejar el cagón a media yo creo que tú estés bien y después pues cualquier cosa perder me voy o algo no sé inventamos algo y te mantuviste con pacho oye mi papi yo conozco a noa desde cero yo conozco a la b music y jedi desde cero que son que este yo conozco gente élite gente élite que tienen oficina tienen tienen están trabajando desarrolladores de de cantantes y de muchas cosas que yo mira noa coño chico y tú tienes muy buena comunicación con una comunicación que la gente dice ah tú loco uno de estos era papi yo tengo comunicación con él lo conozco desde cero y has trabajado con bat y he trabajado con ellos sí trabajado con ellos qué experiencia puedes contar con bat boni mucha gente juzga a bat boni por lo del celular sí que le cogió el celular fanática y se lo tiró pero mucha gente no sabe lo que los cantantes pasan los cantantes tienen familia sí pero para qué son famosos papi porque yo a lo mejor bat boni no pensaba que iba a ser tan famoso a lo mejor bat boni dijo ah yo voy a cantar y me voy a para los paris de placita cobro dos mil tres mil pesos y con eso vivo y pues pues con eso de esto pero nada un número uno en el mundo es lo que yo es lo que yo de esto ahora mismo mira de esto esa posición por más que tú le des cráneo nadie puede decir no que yo yo aspiré por ser el número uno del mundo tú puedes aspirar por muchas cosas otras cosas que pase a otras cosas que pase pero mira de esto mucha gente ah pero por qué por qué por qué él es famoso está bien pero pero pues para qué se hizo famoso pero mira de esto lo que a lo a lo que yo te voy yo y capón y ya no tuvimos una mala experiencia en miami estaba en un restaurante comiendo y cómo comer boricua cómo comer boricua en los restaurantes con las manos con las manos la pechuga la chuleta lo que sea la pizza a todos le metemos la mano pues nosotros estábamos comiendo por lo menos yo y capón y estábamos comiendo este costilla la costilla tú sabes que eso es en barra eso es para darle con las manos tú sabes era costilla boca en grasa y todo viene este chamaco mira una foto y viene capón y le dice está bien está bien yo me la tiro ya mismo yo me la tiro ya mismo quédate por ahí que es que tengo una mano embarrada y estoy comiendo y todo eso pero yo está ah no pero dale pero yo pero dale ahora que yo me tengo que ir era cabrón como que tú te como que dale ahora papi ajanca para el caro para allá y no hay foto así le dijiste yo entiendo este mikey yo entiendo barboni están comiendo los panas yo entiendo barboni que que comiendo un restaurante y que venga una caripera tírate una foto contra deja que el pana disfrute como un ser humano normal estaba en unas villas es privado que lo menos que él va a pensar es que también las personas que están ahí también se pongan a farrandular con él imagínate él no puede salir porque porque ya rápido están cayendo tú no podrías a una playa de puerto rico porque ya te están cayendo encima sí pero pasos tan personas como tú como hiciste cuando estabas con anuel y kendo hey hey corillo para el carajo están los chamas dos panas están comiendo y a veces yo me veía a ver y una y cuando yo estaba con barboni allá en california y con caponi nosotros nunca hablamos de música papi nosotros siempre hablamos de las viajes eso es otra cosa mucha gente comparte con artistas y piensan que cuando comparten con artistas tienen que hablarle de música y empiezan a hacerle preguntas de los y de los de la música de los cd de las cassettes si hablamos de veteranos si hablamos de chamaquito nuevo del último tema que lanzó bla bla y yo creo que no creo confirmo que cuando un artista está en su plano normal con su corillo lo menos que hay que hablar de música lo menos es hablar de otras cosas y es lo que dice mira está cabrón jose el loco que yo me quiero ver contigo y tú me salgas hablando de música está cabrón yo quiero de esto y tú tú rápido mira tú estás en mi casa y mira a ver si tú ha sacado el celular bien una foto con barboni entiende esto es mi entorno esto es mi círculo y mi 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 tempo tu vida y mi de mi mi tempo que yo estoy feo pero ahora mismo yo estoy hablando contigo no estoy hablando de música o tú no estás hablando de música pues pues puñeta dama este tú quieres conocerme y yo quiero conocerte pues tú no tienes que sacarse el celular rápido se encojona papi háblame del día que pacho y barboni se unieron con daddy yankee allá en juanamato estuviste presente si yo tuve presente este me acuerdo yo que que nadie sabía que barboni iba a ganar de esto barboni nunca era toxique para que nada para que no saliera nada para que no viniera más gente de lo que de lo que estaba entiende pues este cuando llegó el día cero ya tú sabes trans camper todo eso jose el loco la logística mira eric duval todo eso veamos eso eso con eric duval y con la sony este veamos eso cuando llegó barboni cuando llegó barboni jose el abad que es lo que tú quieres que es lo que tú quieres acompáñame para el camper que me va a cambiar tan cargón vio la cómo se llaman las cositas esas cuadradas de la lucherita esa que tú le echas a los nenes que viene con jamoncito y todo eso sí 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 a lucherita olvídate de eso ajá 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 diablo tú tienes esto la vengan toma el que siempre se pasa con él este pana de que el pelo jullo dale 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 empezaron por tapar era diablo esto bien humilde el cabrón yo no yo lo había conocido pero pero ahí pero ahí compartiste más además compartimos era que si esto quedamos hablando un gato ahí quedamos hablando un gato llegó yanqui era yanqui que tú quieres que tú quieres de comer me dijo hacho cabrón yo lo que quiero no me dio cabrón viste pero me dijo hacho jose lo que quiero es este un salmón ok salmón 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 sí yo diablo conseguí un salmón ahora eso tiene que ser un restaurante y huevita pero como yo en bayamón tú sabes que no vas a tu área era fulano tú haces salmón sí cómo quieres patequilla dale y le conseguiste el salmón a yanqui porque barboni también que hazme cuatro toma este toma yanqui empezó a comer ya papi le meten dónde fue esto yo le dije ahí fue que empezamos a grabar en la parte de la cancha la cancha que donó carmelo anthony empezamos a grabar ahí estaba noa en una esquina noa estaba en una esquina acuérdate que noa estaba esquineado noa estaba esquineado acuérdate que noa no es de ese ámbito noa noa es empresario papi pero estaba esquineado era noa ven acá me saludó me dio un abrazo mira pacho este noa noa este pacho porque pacho no lo había conocido de nombre pero en persona no había de esto y se empezaron a hablar se cayeron muy bien y empezaron ahí el trato y antes cuando empezó a grabar ese vídeo de esos tres ministros ahí y papi ya tú sabes la bestia yo creo no creo yo certifico que es la única vez que eso ha ocurrido en la historia que yanqui se une a barboni en un caserío con pacho en juanamato sabe eso solamente lo ha logrado pacho pachi cirilo tuviste también presente sí desde que ellos empezaron hasta que se enemistaron y todo de vuelta ya viviste todo el proceso correcto by the way viene algo con cirilo estamos cuadrándolo ya así que en pendiente recuerden suscribirse a este canal oficial de youtube mike y vacs y recuerden darle a la campanita notificaciones estamos hablando con jose loco una persona que conozco hace mucho tiempo pero que esta dinámica de sentarnos en un podcast no la habíamos realizado no la habíamos organizado hemos hecho mil cosas y yo llamo yo llamo jose papi llega al estudio vamos a algo tuyo dale vamos para encima y aquí estamos y espero que que este contenido le haya gustado porque detrás de las cámaras hay mucho contenido hay muchas historias y créanme que yo no he documentado ninguna cuarta parte de las historias de jose este pan ha viajado el mundo con los artista con artista ogis con artista ogis este y tiene mil anécdotas mil historias en ese discómodo tengo mucho pero es que si empezamos a hablar tenemos que ser para tu boca no full 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 así que este te agradezco jose porque sacaste de tu tiempo la documental un rato estoy para lo que sea lo que tu necesites hay muchos temas de pacho que no han salido muchos temas muchos como cuantos si te dijera como en verdad más de tanto más de tanto ahora no te es claro ahora no te es claro yo creo que hay más de 5 más de 5 álbumes álbumes de cuantos temas de 15 a cada uno poco a poco porque han salido 2 o 3 temas ya después que el jose ya día le esté viajando con eso más o menos él siempre yo lo dejé para que para que yo lo dejé que hiciera todo eso para que para que se empeñara en la música para que acuérdate que este jose es nuevo para que de esto pero lo que él si él necesita algo y él quiere aclarar algo pues me lo dice verá esto comenzaron un proyecto llamado la pichara podcast que le va muy bien están trabajando con eso de la mano de Yomopauta de Yomopauta que si como comenzó la idea porque hasta el sol de hoy están creando contenido están haciendo podcast y me gusta lo que están haciendo mira pues Yomopauta Sniper y Yeti empezaron empezaron a hacer el contenido ellos empezaron a hacer su vuelta pero este yo me estaba diciendo no vamos a traer cantantes vamos a hacer a lo que salga a de vacilón y todo eso pues este le resultó y como a los par de meses me dieron mira José el loco yo necesito de ti porque todo el mundo te está pidiendo por favor y que si esto y desde yo te digo desde enero del año pasado yo me metí al juego y estamos ahí dándole te agradezco José porque sacaste de tu tiempo a documentar un rato estoy para lo que sea lo que tú necesites gracias por estar aquí esto es Mikey Backstage ¡Suscríbete al canal!